Sí, la verdad que la apuesta que hace el Eibar por el femenino es de elogiar, dignifica muchísimo en nuestra Liga F la disponibilidad de poder jugar en Ipurua y la verdad que tenemos muchísimas ganas de poder disfrutar de esas condiciones, de ir allí competir y hacer un nuevo partido. Pues bueno, con muchísimas ganas, la verdad que después del inicio tan duro que hemos tenido, nuestras futbolistas están compitiendo muy bien en todos los entrenamientos, creo que hemos merecido muchísimo más, sobre todo en los partidos de casa, pero bueno, creo que al final el fútbol va a ser justo con nuestro trabajo y tenemos ganas ya de fin de semana para intentar llevarnos los tres puntos. Sí, necesitamos que las organizaciones se traduzcan con puntos, porque si no el mensaje, por más positivo que intentemos ser, es doloroso, ¿no? El no poder llevarnos los merecimientos que entendemos que estamos haciendo a nivel futbolista, a nivel de propuesta y sobre todo también a nivel de competitividad. Aparte de ahí, pues bueno, esperamos que el partido lo vamos a hacer lo más perfecto posible porque el Ibar es un equipo que te condiciona muchísimo, que trabaja muy bien en las dos áreas, es un equipo que tiene asignas muy claras y que lleva con ese staff ya mucho tiempo haciendo las cosas muy bien, así que bueno, intentar ser lo más certeras posible e intentar llevar nuestros puntos. Se aporta muchísima profesionalidad, es una futbolista que solo hemos tenido suerte de poder disfrutar a la jornada uno, ya nos dio muchísimo y que pueda volver a entrar para nosotras, es una magnífica noticia. Alá te aporta tanto dentro como fuera, pero vaya que para nosotras es un ejemplo en entrenamientos, es un ejemplo en partidos y sobre todo a nivel de liderazgo del grupo nos ayuda muchísimo, así que contentísimos y contentísimas de poder disponer de ella para este partido. ¡Gracias!